Hijo de... Ok, y hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter Parker. Fui mordido por una araña radioactiva. Y llevo 10 años siendo el único y el original. Spider-Man. Seguro ya se saben los demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salvé a un montón de gente, me enamoré, salvé a la ciudad y luego la salvé otra vez. Y otra, y otra, y otra. Y luego hice... Hice esto. Pero de eso no se habla. Miren, tengo un cómic, tengo un cereal, grabé un disco de Navidad, tengo una canción excelente y una paleta más o menos. La verdad, me he visto peor. Pero a pesar de todo, sigo amando ser Spider-Man. ¿Quién no lo haría? Y sin importar cuántas veces me golpeen, yo siempre encuentro la forma de levantarme. Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción soy yo. Solo hay un Spider-Man. Y lo están viendo. ¿Se ha olvidado de mí? ¡Pero! Oh, perdón. Bueno, gracias por ver este vídeo denle like suscribanse aquí abajo y bueno nos veremos en otras nos veremos en otra ocasión nos vemos en argentina nací tierra de diego y leonel de los pibes de malvina que jamás olvidaré no te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos cuantos años la lloré pero eso se terminó porque en el maraclaná la final con la azúcar la volvió a ganar papá muchachos ahora nos volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial y al diego en el cielo no podemos ver con don diego y con la toca alejándolo a leonel ah ah Por fin Por fin